Hoy te traemos una historia que tocará tu corazón. Rodolfo, conocido como Yoyo por sus amigos, cuando nació, a los 15 días de vida le diagnosticaron artesia biliar, una enfermedad rara que usualmente deja una esperanza de vida de un mes. Pero Rodolfo, con una cirugía compleja, desafió las probabilidades y sobrevivió. A los 9 años, su salud se deterioró y a los 10 le diagnosticaron cirosis. Necesitaba un trasplante de hígado urgente. Fue llevado a Dallas, donde recibió un hígado. Pero desafortunadamente no funcionó. Milagrosamente, un segundo hígado llegó 12 horas después y fue exitoso. Rodolfo regresa a México, se recuperó y se graduó como licenciado en Derecho. En 2010, sus riñones fallaron y su hermano Herbert le donó un riñón. Esto le permitió seguir adelante, casarse con Becky y disfrutar de la vida. Hoy, a sus 42 años, Rodolfo es un orgulloso padre de dos pequeñas, Camila de 7 años y Maika de 4 años. Junto a su esposa Becky, ellas son su razón de ser y su motor para seguir adelante. Rodolfo encuentra alegría en su trabajo como abogado, en el tiempo que pasa con sus amigos y en las pequeñas cosas de la vida, como disfrutar del tenis. Pero en los últimos 8 años, Rodolfo ha enfrentado problemas de salud nuevamente. En 2023, su situación se complicó nuevamente y necesita otro trasplante de hígado. Están buscando reunir 20 millones de pesos para una operación en la clínica Mayo de Phoenix, Arizona. Rodolfo lucha no solo por él, sino por su familia. Quiere ver crecer a sus hijas y acompañar a Becky en este camino. Agradece profundamente a todos los que han apoyado su causa, a GoFoundMe, la fundación Sante AC y a todos los que han participado en rifas, torneos y más para recaudar fondos. Además, Rodolfo espera que su historia inspire a otros a apoyar la donación de órganos y el trabajo de los especialistas en México. A pesar de los desafíos, sigue intentando llevar una vida normal y cotidiana, disfrutando de cada momento con sus seres queridos. Para ABC Noticias, Arleth Alaniz.